hoy hacemos una saludable pierna de pavo lo primero que vamos a hacer es picar 6 dientes de ajo hay que tener paciencia y picarlo muy chiquitito lo ponemos en un bol ahora vamos con el romero nosotros tenemos plantado en una maceta y está floreciendo lo cortamos por la base sin arrancarlo de la raíz con tres ramitas será suficiente le quitamos las flores y le quitamos las hojas de esta manera Enrique corta las hojas en pedacitos pequeños lo ponemos en el bol con el ajo pimienta al gusto y tomillo si es en rama mejor se quitan estas bolitas y las espolvoreamos vamos con el orégano también si es en rama mucho mejor sal gorda marina y un buen chorro de aceite de oliva en este caso usamos virgen extra revolvemos todo bien vamos con la pierna de pavo el proceso que seguiremos será separarle la piel pero con cuidado de no romperla porque después volverá a cubrir el pavo cuando esté en el horno nos ayudamos del cuchillo en las partes que se resistan más ya lo tenemos ahora Mila se encarga de pincharlo muy bien con un tenedor esto es fundamental para que el bajado entre bien en el pavo impregnándole todos sus sabores le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado le ponemos el bajado y nada mejor que las manos para untárselo por todas partes hay que masajearlo para que entre todo por los agujeros que le hemos hecho con el tenedor le damos la vuelta y repetimos la operación por el otro lado ahora cubrimos con la propia piel del pavo lo ideal es dejarlo un mínimo de dos horas macerándose mientras tanto vamos a ir cortando las verduras las patatas en medallones como de un dedo de grosor y las ponemos acompañando al pavo en la fuente de horno cortamos las cebollas en medias lunas cortamos las zanahorias en rodajas y las ponemos en la fuente cortamos las zanahorias en rodajas y las ponemos en la fuente y lo mismo hacemos con el pimiento verde un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal una copa de vino y media de coñac, salud para todos nosotros usamos el vino blanco que hacemos casero, aquí te dejamos la receta ya solo queda meterlo en el horno precalentado durante una hora y media a la mitad abrimos el horno y mojamos bien la pierna con la salsa para que no se queme y esté jugosa y ya la tenemos, tiene una pinta fabulosa está en su punto perfecto, dorada por fuera y bien hecha pero jugosa por dentro la regamos con su propia salsa y todo listo para iniciar el banquete y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos adiós